Iniciar, y le damos la señal. ¿Listos? Gracias. Buenas tardes, compañeros regidores, integrantes de esta comisión edilicia. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de instalación de la Comisión Edilicia de Plenación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2024-2023 y con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 51, 52, 54, 57, 58, 62 y 64 y demás relativos al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y pasando al primer punto del orden del día, de lo cual me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza. Presente. Regidora Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidor José Miguel López Jaramillo. Presente. Regidora Juncal Solano. Presente. Les informo que al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de la comisión, por lo cual, de conformidad con lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siendo las 12 con 5 minutos del día 14 de octubre del 2024. A continuación, y como segundo punto, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Número 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Número 3. Instalación de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. Número 4. Designación de la persona que habrá de fungir como secretario técnico de la Comisión Edilicia de conformidad con lo establecido por el artículo 53, 74, fracción segunda y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Número 5. Asuntos varios. Y número 6. Señalamientos del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, regidores integrantes de esta comisión, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Les informo que el orden del día es aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión Edilicia. Continuando con el desahogo de las presentes sesiones como tercer punto del orden del día, procedo a realizar la declaración oficial de instalación de este órgano colegiado y en fundamento lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que a la letra dispone. Las comisiones deben de ser debidamente instaladas e iniciar su labor dentro de los 15 días posteriores a la integración de las mismas por parte del Ayuntamiento. De lo anterior, de la manera más atenta, les solicito nos pongamos de pie, siendo a las 12 horas y 7 minutos, del día 14 de octubre de 2024, existiendo corum ilegal, declara oficialmente instalada la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, lo cual llevará a cabo los trabajos correspondientes, así como desahogar y dictaminar los turnos de los que sean remitidos por el Pleno dentro del marco de lo establecido en los reglamentos del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como de las demás leyes y reglamentos aplicables a la materia. Enhorabuena, gracias. Podemos sentarnos. Gracias. Continuando con el desahogo del punto 4 del orden del día de la presente sesión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53, 74 fracción segunda y 76 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tengo a bien a designar al politólogo José Enrique Díaz Martínez, quien será la persona que fungirá y asumirá los trabajos de secretario técnico de esta Comisión Edilicia, derivado de lo anterior es que le solicito al secretario técnico continúe con el siguiente punto del orden del día. Como le indica la Presidenta, hago de su conocimiento que como punto número 5 del orden del día es el de asuntos varios. Gracias, secretario, por lo cual les pregunto, compañeras regidoras y regidores, si alguien quiere hacer uso de la voz, a favor de manifestarlo levantando su mano y de lo cual le solicito al secretario técnico tome nota de los oradores. Como le indica la Presidenta, hago de su conocimiento que hasta el momento solamente se tiene registrado un orador en este punto. Como le indica la Presidenta... Durante el gobierno del Acuerdo de Transformación, se redujo el rezago habitacional, medido con datos del INEGI, con casi 3 millones de personas dejando esta condición de 2018 a 2022. También, más de 3 millones de familias han recibido algún apoyo directo o préstamo que representa la mayor inversión al sector público de vivienda en la historia, con más de 1.3 billones de pesos. Y otros 4 millones de personas han recibido programas reestructurales de créditos vigentes por parte de organismos nacionales de vivienda. Compañeros regidores, a través de esta comisión ayudemos y hagamos recobrar el sentido social del acceso a la vivienda. Pongamos en el centro a la clase trabajadora. Es momento de hacer justicia y bienestar en favor de quienes menos tienen y más lo necesitan. Defendamos el artículo 4 constitucional. En congruencia y en coordinación con la política de derecho de vivienda de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, seamos el vínculo para aterrizar acciones fundamentales para el municipio. Tonalá, como punta de lanza de acceso a vivienda para quienes por años se les ha negado un crédito por no cotizar en el IMSS o en el ISTE, o a las juventudes, al no tener un historial hipotecario es injusto no tener derecho a una vivienda propia. Seamos el ejemplo de la construcción de la vivienda, bien ubicada y con accesos a servicios. Demostrémosle al cártel inmobiliario cómo se deben de hacer las cosas, para no replicar proyectos fallidos como en el municipio de Tlajomulco. Condiciones estructurales justas para quienes menos ganan y garantizar la calidad en la materia de la construcción. Trabajemos por el bienestar de las familias de Tonalá. Para, antes que termine, este... ¿Vicenciado? ¿Virá? Regidora. Regidora. Este... Ahorita que toca el tema sobre la certeza jurídica de la vivienda, en Tonalá, más del 50% de su población es irregular. Y necesitamos meternos a trabajar en esa temática. Hemos sabido durante muchos años que diferentes empresas han acudido a las colonias prometiendo una certeza jurídica o un contrato, lo cual nunca se ha logrado. Hay colonias que llevan más de 30, 35, 40 años que se formaron y a la fecha siguen sin la certeza jurídica. La Presidenta de la República anunció un programa nacional para la certeza jurídica de la vivienda, de la tierra donde se habita, de los premios. Hagamos el enlace. Si bien ahorita lo está mencionando, que es parte de los programas que ella va a llevar a cabo, que seamos esta comisión parte de los enlaces para que se pueda llevar ese programa en nuestro municipio. Si nosotros logramos avanzar en ese programa, vamos a tener un municipio con mayor crecimiento. Porque una vez que se encuentra la irregularidad, no se pagan permisos de construcción, no se pagan licencias, no se pagan avisos de transmisión. Y aparte de eso, no nada más como un municipio recaudador, sino que las personas que fallecen se quedan con la intranquilidad de que le dejan a sus familias. Trabajemos desde ese punto de lanza. Aprovechemos este programa nacional que está impulsando la Presidenta de la República. tomémoslo, hagamos los enlaces, vayamos, lo que tengamos que hacer, pero hagámoslo para que Don Alá sea esta administración la que por fin pueda concluir esa problemática que ha vivido durante muchos años el municipio. Gracias, Presidenta. Yo creo que hay que empezar trabajando desde la responsabilidad. Quienes habitamos aquí sabemos, y como bien lo dice la regidora Serrano, que el 50 o el 60% de nuestros fraccionamientos son irregulares. Y no solo es el permitir el acceso a la vivienda, es que quienes desde ahorita están vendiendo los terrenos, los están vendiendo irregularmente. Entonces, lo primero que deberíamos empezar a trabajar sería revisar el reglamento para la venta de terrenos, porque no sé, desconozco cuál fue la última actualización que le dieron, o si la administración pasada en la revisión que les dio, porque eso es fundamental. Si nosotros seguimos permitiendo la venta indiscriminada de terrenos sin servicios, vamos a seguir haciendo esto. La gente va a seguir adquiriendo viviendas, sí, de baja calidad, de bajo costo, o por ejemplo, yo pongo mi caso, yo compré una vivienda que a mí hace 7 años me dijeron que estaba en las condiciones mejores, se supone crear los mejores fraccionamientos, más sin embargo, en el botmet que acaban de autorizar, tengo una piedrera en la parte de atrás que nos está haciendo que se van a quebrar las planchas de las casas. Entonces, en esta mesa tenemos la responsabilidad fundamental, una, de irnos a la revisión de todos los terrenos que están vendiendo sin permiso, desde el Camino Alvado, en Urbi, que ya son como bien focalizados, de Camino Alvado hasta Las Palmas, vamos a encontrar muchos terrenos, y es parte de nuestro trabajo. A la vez, los fraccionamientos que se autoricen, las descargas están haciéndolas directamente a la barranca, estamos dañando nuestro ecosistema, los fraccionamientos autorizados están dañando hacia la barranca, yo creo que parte es el trabajo que hagamos aquí, con mucha responsabilidad. Así como lo dejaron ahorita, siguiendo los principios del cual venimos, no robar, no mentir, no traicionar, hay que estar de lado de la gente y hay que hacerlo de la manera correcta. Gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias, regidora Presidenta. Felicito, y felicito también al secretario técnico por su designación, persona conocida aquí entre todos nosotros. Y, pues igual, me sumo a las palabras de mis compañeras regidoras, tanto de Celia como de Verónica, en el sentido de que sí es importante, yo creo que esta administración crea un precedente donde tengamos el mayor número de títulos entregados. Sumándonos a la voluntad que ya tiene la Presidencia de la República, pues bueno, vamos aprovechando ese tipo de programas para poder agilizar el tema de lo que es la certeza jurídica de los habitantes de Tonalá, porque si bien es cierto, tiene muchas ventajas. Una, donde podamos tener un mayor número de viviendas regularizadas, dos, un ingreso, obviamente, del municipio, pero también la certeza jurídica de que se les va a dejar a las generaciones. De igual manera, creo que es importante lo que comentaba la regidora Verónica, que también lo quería comentar, sí verificar bien el tema de los fraccionamientos que están vendiendo, que hay que verificar, porque si no detenemos la venta irregular, pues nunca vamos a terminar de regularizar todo el ayuntamiento, todo el municipio, entonces sí tenemos que detener esa situación para que los que estén vendiendo, pues obviamente estén en el cuadro de lo legal. Entonces, yo quiero sumarme a los trabajos de esta comisión, creo que es una comisión muy importante y que vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Si me permite, presidenta, secretario, compañeras y compañeros, primero agradecer y felicitarle por esta instalación, así como también estén en felicidad del secretario, una persona con mucha experiencia y completamente comprobada su trabajo aquí en la presidencia. Me sumo también a los comentarios que me anteceden, definitivamente creo que la certeza jurídica es la que a cualquier familia le da esa paz, esa tranquilidad para sus hijos, para sus herederos o para quien está haciendo patrimonio en estos tiempos donde es muy complejo poder adquirir patrimonio, creo que podríamos empezar por ello. Hay un crecimiento desmedido y coincido que sí tiene que haber un desarrollo en el municipio, pero ordenado, con reglas y de una mejor manera para que también el municipio, sí, no debe ser recaudatorio, pero al final de cuentas todos sabemos nuestra responsabilidad que asume el tener una propiedad y creo que también teniendo ese ingreso de impuestos podríamos también estar obligados a dar unos mejores servicios, mejores servicios públicos, mejores servicios de basura, de alumbrado y tantas y tantas cosas que también carecen nuestro municipio y esto nos abriría la puerta para tener una mayor recaudación y poder ofrecer o regresar este tipo de beneficio al municipio. Así es de que me sumo a la propuesta de todos y cuente conmigo para trabajar. Ya nada más para completar este tema de la agenda que podemos trabajar y que me gustaría que se incluyeran en los temas que vamos a llevar a cabo es los fraccionamientos que piden las licencias interrumpen sus permisos y los dejan paralizados pero venden en la dichosa preventa y en la dichosa preventa pues ya cuando se entregan las viviendas por medio de los créditos sociales pues ¿qué es lo que pasa? que ya no vuelven a activar la licencia y entonces queda pendiente en la entrega de áreas de excesión, la entrega del alumbrado público, CIAPA y demás. ¿Qué nos lleva con esto? a tener consecuencias que no podemos o estamos imposibilitados a prestar los servicios necesarios a esas comunidades. Tenemos el tema del Cerrito 2, tenemos fraccionamientos del vado que están en esas circunstancias y aunado a esto, las áreas de equipamiento o las áreas de destino que se entregan al municipio pues no son recepcionadas y al momento de no ser recepcionadas corremos el riesgo de que se puedan volver a vender porque no las tenemos integradas. sucedió en el trasladamiento de residencias del Prado donde aparentemente un juicio simulado, quiero pensar que es un juicio simulado, llegó el banco y ya se adueñó de las áreas que eran áreas de excesión para el municipio. Está ahí el tema, los ciudadanos han estado aquí constantemente, nosotros hemos impedido que se lleve a cabo cualquier tipo de construcción o diferencia porque el destino de esos predios ya está marcado para qué son y eso no les da el uso de suelo para que puedan cambiarlo. Pero sí necesitamos saber trabajar cuál sería la ruta legal para meternos desde aquí hacia el Congreso para que se modifique la ley y se impida este tipo de interrupción de licencias o terminan de construir y hasta que construyen, venden porque entonces estaríamos fomentando que se estén llevando a cabo estas prácticas y le estemos dejando una incertidumbre legal a los que están comprando. Y esas deudas son de por vida y el problema también es que a las personas se acuerdan. Entonces, que se agreguen esos tres temas a la agenda que continuamos por laboral y que tengamos algunas mesas de trabajo para saber cuál es la ruta, busquemos y toquemos las puertas necesarias para poder llevarlas a cabo. Es cuanto. Gracias. Hoy, en la conferencia del pueblo que preside nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, como así lo mencionó la regidora Celia, la doctora dejó muy claro las instituciones que se harán cargo de estos nuevos programas para una vivienda digna. Infonavit, Conavi, Sedato, serán las primeras instituciones o ejes principales y yo creo que los trabajos que realicemos en esta mesa deben ir enfocados a tocar las puertas con estas instituciones y empezar a trabajar en conjunto. Ese es el mayor reto que vamos a tener y estoy segura que lo vamos a lograr todos en conjunto regidores para el bien del municipio. Gracias. También mencionar que ya se solicitaron los asuntos que habían quedado incompletos en la administración anterior y en la siguiente sesión tocaremos esos temas y también se los haremos llegar. Perfecto. Como se lo indica aquí continúe por favor secretario. Como lo indica presidente como punto sexto y último del orden del día es clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del orden del día compañeros regidores de no tener inconvenientes de dejar abierta el signatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos por desahogar se da por concluida la presente sesión ordinaria de instalación de la comisión edilicia de planeación para el desarrollo urbano rural y habitación popular siendo las 12 horas con 21 minutos del día 14 de octubre del 2024 muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia gracias 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 ¡Gracias!